Poderoso, poderoso, poderoso Su voz te brindará y lo detendrá Al poderoso te extrae porque es Poderoso, 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 poderoso Poderoso, poderoso Su voz te brindará y lo detendrá Al poderoso te extrae porque es Poderoso, 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 poderoso Poderoso, poderoso Su voz te brindará y lo detendrá Al poderoso 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 Su gloria Nuestra vida Brindará Su gloria Nuestra vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!